El Ministerio de Relaciones Exteriores Indio, criticó este miércoles, a personalidades internacionales, por su injerencia sensacionalista, en la reforma agrícola del país, después de que se hicieran virales los tuits de Rihanna, y otras personalidades famosas, sobre las manifestaciones de los agricultores. Al respecto, Rihanna, compartió un tuit, en el que expone. ¿Por qué no estamos hablando de esto? Farmers protest. Expresó Rihanna, en su cuenta de Twitter, la cual, cuenta con más de 100 millones de seguidores, mientras compartía un reportaje de la CNN, sobre los cortes de Internet en Delhi, durante las protestas de los agricultores, de la semana pasada. Su mensaje, fue retuiteado más de 230 mil veces, y comentado por casi 80 mil personas. Desde el 26 de noviembre, decenas de miles de agricultores, la mayoría de Punjab Norte, se manifiestan en campamentos, que han sido instalados, en las principales carreteras de la periferia, de Nueva Delhi. Los agricultores, protestan contra las reformas gubernamentales, que liberalizan los mercados agrícolas, y exigen su derogación total. El gobierno nacionalista hindú del primer ministro, Narendra Modi, lamentó estos comentarios, calificando las protestas, como asuntos internos.